Hola, mi nombre es Johanna Menese, pertenezco al club Avante Dream Bike, pertenezco a la categoría Master B femenino. La carrera estuvo un poco fuerte, muchas subidas, pero se terminó la carrera, gracias a mi equipo Avante Dream Bike. Por aquí Emma Domínguez de la categoría Élite, muy agradecida con este team que me abrió las puertas y sé que se vienen un montón de cosas buenas. Gracias por todo el apoyo. Hola, mi nombre es Caterina Rodríguez, compito en la categoría femenino B1. Hoy estamos aquí en el inicio de esta temporada 2024 con este nuevo club, Team Avante Dream Bike, esperando lo mejor para este año. Hola, yo soy Lara Michi, corredora de la categoría Master A femenino y corredora de nuevo Avante Dream Bike. Me gustó bastante la carrera, una carrera que tiene que ser inteligente y concentrada. ¿Cuál ha sido tu mayor reto? Ay, yo tengo una neta. Ay, dije buenos días. Hola a todos, mi nombre es Caterina Rodríguez, soy ciclista de las modalidades MTB y Ruta. Mis inicios en el ciclismo fueron desde muy chiquitica. Me acuerdo claramente cuando me regalaron mi primera bicicleta a mi papá y mi mamá. Ellos juraban que yo no sabía nada porque supuestamente era una sorpresa, pero como yo siempre he sido muy curiosa. Mi nombre es Giovanna Menezes, tengo cuatro años en el ciclismo. Recuerdo que me dijeron inscríbete en la participativa. Comencé por pura casualidad también. Hola, yo soy Amaricel Domínguez, realmente mi mayor reto fue la piedra de elefantes. Me dijeron, mira hay una carrera. Fue más o menos en el 2013. Yo nada más estaba súper contenta por lograr mi meta. Bueno, a mí del ciclismo, o sea, lo que más me atrae es que siempre me está retando. Retándome a mí misma a superar un obstáculo. En el año 98 tuve la oportunidad, igual que me regalaron mi bicicleta a mis padres, y empecé a correr para un club, pero yo no tenía mucha experiencia. Bueno, y de parte de nuestro team Avante Dream Bike, ¡Feliz Día de la Comer! ¡Feliz Día de la Comer!